¿Qué se llaman estos Cuyis? Yo tengo un padre del día en la mañana y los de abajo. Ah, ¿de abajo? Sí, yo tengo el día en la mañana. ¿Estos chiquititos? Sí. ¿Esos dos? Sí. O sea, ¿tienen menos de un día? Sí, no sé. La blanca es otra. Sí. ¿Y quién es su madre? ¿La blanca? No, la otra. ¿La de ella? La blanca es macho. Ah, la blanca es macho. La otra es macho. Y la hija es... O sea, y esta es una familia y esta es otra. No. No, es que ella ya parió, ya. La niña parió. Ella es la que está... Ella, ese y lo de abajo. Ahí. Él es el macho, ahora como ha parido le va a poner a ella. Ah. Tiene que estar abajo. Arriba no, porque se la va a... Voy a apesarle a la chiquita de la hendra, que está veo muy tierna todavía. Ah, muy tierna. Tenemos que estarle preparando. Qué bueno.